Nos vamos con Adriana Rojas, ella se trasladó hasta la parroquia de Perucho para recibir las donaciones que serán entregadas en nuestra campaña, ¿qué te parece? Lindo, lindo, miren dónde está en Perucho, miren ustedes, Adriana querida, buenos días. Robert Alli, amigos televidentes, un excelente mañana, así nos hemos trasladado hasta acá, hasta Perucho, donde también los agricultores se suman a esta campaña de Televisentro, TVC te quiere a salvo. Esta vez vamos a llevar algunas legumbres y algunos alimentos que nos han donado, se encuentra con nosotros el representante precisamente de algunos agricultores de acá del sector de Perucho, quien ha hecho esta donación, muy buenos días, ayúdame con su nombre. Muy buenos días, señores, mi nombre es Wilmer Rodríguez, de acá de la parroquia de Perucho, acá nos hemos reunido un grupo de familiares en querer ayudar, dar un granito de arena, ya que hemos sido bendecidos con las frutas y queremos nosotros también ayudar para la ciudad de Quito, que sabemos que allá están un poco llegando escasas las frutas y queremos apoyar de esa manera. Nosotros hemos madrugado precisamente para ayudar a llevar todos estos alimentos hasta la ciudad capital, en donde serán organizados y distribuidos a través de la Fundación Jonathan. ¿Qué nomás hemos podido recolectar el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos más o menos unos 5 mil limones, unos 500 aguacates, tenemos unas 8 cajas de tomate riñón, tenemos cajitas de pimiento, de guayaba, papas, choclos y unas coles, lo que se produce por aquí por la zona de Perucho y que, como les digo, somos bien bendecidos, es una tierra muy productiva. Claro, qué bendición sobre todo en estos momentos de crisis poder compartir un granito de arena con todas estas familias que en verdad necesitan durante la emergencia sanitaria. Sí, cabe recalcar que es bueno siempre ser solidarios. De esta manera invito a más personas o más agricultores de aquí, de toda la zona de la ruta escondida, a seguir con esta campaña de donación. Nosotros lo vamos a seguir haciendo y por medio de ustedes con la ayuda, canalizando a las personas que necesiten cada semana, un día específico de cada semana, seguir haciendo las donaciones que, como les digo, en la producción, nosotros estamos en gran producción, al menos lo que es limón. Tenemos una producción de unos 10 mil unidades semanales y bueno, podemos de ahí gran parte de esa producción ser donada para las personas que en realidad lo necesitan. Claro, qué bueno y como usted lo ha dicho, una forma de agradecer lo bendecidos que son algunas personas porque gracias a Dios se está trabajando, se está produciendo, cuando algunas empresas lamentablemente están detenidas. Sí, creo que esta pandemia en realidad nos ha afectado a muchos. Al principio nosotros también tuvimos bastantes inconvenientes, logramos donar una buena parte de la producción, pero la mayoría de la producción se nos dañó, se nos pudrió. No queremos que nos vuelva a pasar lo mismo y decidimos seguir con esta campaña de donaciones para seguir ayudando a los más necesitados. Señor Wilmer Rodríguez, muchísimas gracias por esta solidaridad que el día de hoy está demostrando con estas familias que necesitan aquí en la ciudad capital, una de las ciudades más pobladas del Ecuador, y que este esfuerzo lo estamos haciendo todos conjuntamente Televicentro con la ciudadanía. Quiere hacerle un agradecimiento eterno a usted, a todos sus trabajadores, a su familia que ha sumado esfuerzos para poder llevar todos estos alimentos a las familias más necesitadas. Es el reporte Robert desde este punto, desde el sector de Perucho. ¡Belleza, mi querida Adri! Hablamos con Lali y decíamos, ¡qué lindo esto! Estos son los gestos que nosotros necesitamos, ¡qué lindo! ¡Qué lindo realmente agradecerles a esos agricultores de allá de la parroquia de Perucho! ¡Qué lindo gesto han tenido con las personas que más los necesiten! Y han dicho que cada semana van a tratar de llegar con un aporte. Lo que yo digo, está. Eso es, eso es, la mano solidaria que necesitamos ahora. Y como siempre les hemos dicho, cuando usted da, recibe el doble. ¡Marci!